Boca, Corinthians, Deportivo Cali son equipos que internacionalmente siempre han representado bien a sus países. Han sido campeones de Copa Libertadores y bueno, tienen un prestigio muy bien ganado y hoy mismo para llegar a esta competencia internacional pues han trabajado mucho, fuerte y bien y tienen jugadores de muy alto nivel también. Son rivales fuertes, Boca y Corinthians, sin desmerecer al Deportivo Cali que yo digo que el fútbol colombiano tiene un alto nivel y ese factor pues tenemos que cuidarlo, desde luego no subestimar para nada. No hay rival fácil en esto, todos son difíciles, todos son fuertes y tenemos que trabajarla muy duro para intentar una posibilidad de clasificación. ¿Cuál sería la estrategia, profesor, a llevar de acuerdo al rival, al grupo que le tocó, hacerse fuertes de local quizás, profesor? Sí, sí, ese tiene que ser, digamos que un, como un lema para nosotros, hacer respetar nuestra localía, nuestra casa, creo que tenemos las posibilidades, los instrumentos, los jugadores en este caso, la calidad de ellos para poder lograr o intentar ganar todo en casa para después ver la posibilidad de sumar algunas unidades de visitantes. ¿Cómo cree que llega el equipo para afrontar el primer partido de Copa Libertadores? ¿En qué porcentaje el equipo cree que esté asimilando la idea que usted tiene, profesor? Bien, ojalá que nuestros partidos no sean tan inmediatos, digamos que la próxima semana, ¿no? Ojalá que tengamos unas dos semanas antes del primer partido y también unos dos partidos en el torneo profesional boliviano para que en ellos podamos ir encontrando una mejoría en el plantel. ¿Qué le puede decir a Lincheada que se ilusiona con esta nueva Copa? Bueno, que estén contentos, la verdad es que es muy bueno, yo creo, para Always Ready, porque es bueno que un equipo grande de Bolivia se enfrente a otros grandes del continente. Tiene que ser motivante, creo que tenemos que llenar el estadio y alentar a nuestro equipo y procurar junto a ellos, como dije al principio, nuestra clasificación.